Profesor Sísifo es una autoficción novelada del escritor y profesor chileno Alex Saldías. La novela se publicó en 2020 y la crítica especializada aún no se ha hecho cargo de una obra que, creemos, marca un hito en la historia de la figuración, de la docencia y de la literatura chilena. La historia contada es la estructura de la novela. La novela de Saldías se construye siguiendo la forma de una novela de iniciación. Se trata así del paso de un profesor Nobel por los distintos obstáculos que le imponen la entrada a la carrera docente en un país latinoamericano, Chile. Sísifo quiere trabajar o más bien se ve en la obligación. Hace su práctica profesional, egresa y luego va recorriendo los colegios que lo contratan por un año a raso fijo. Y luego este contrato no le es renovado y debe volver a empezar. Sube la roca y la ve caer. Ese es el grado cero de la historia. En términos formales, el libro juega con la articulación paródica de diversos formatos escriturales que van desde el público invitada, la entrevista imaginaria, el diario de vida, viaje, los tópicos literarios, las actividades de la asignatura del lenguaje. Juego paródico de discursos no literarios que sirven de marco desde donde emerge un narrador que escribe un diario, mientras los demás piensan que está trabajando en la sala de profesores. Comillas. El sonido de mis dedos tecleando desesperadamente en el computador hace pensar que estoy muy ocupado planificando o construyendo guías. Nadie sabe ni podría sospechar otra cosa. Abro este diario con la sensación de lo alto como una montaña rusa. Pesis. El recorrido narrativo de la novela de Saldías despliega a los pesares del docente tensionado por el sistema en crisis. Sísifo es la figuración de la desgracia de ser profesor, el que debe sufrir un trabajo que excede sus fuerzas, repetitivo, sin sentido, y se ve obligado a volver a empezar apenas lo termina. El narrador personaje de la novela de Saldías cumple esta tarea como una maldición, una condena que acepta ser fin, movido por la precariedad de su asistencia y las necesidades que ésta le impone. En este sentido, el profesor Sísifo es un espejo invertido de la figuración primigenia que abre mistral en la maestra rural. La comillas pobre mujer herida asume su labor como un ministerio devocional, que sigue en todo la huella dejada por el maestro. Ella sigue un mandato digno, mientras el profesor Sísifo sufre una labor impuesta por el sistema capitalista. Sin embargo, es necesario puntualizar que la maestra michariana igualmente dibuja una queja frente al sistema educacional, cifrado en los apoderados, en la vieja o en la cascacina, que no han sabido dar el justo valor que tiene el trabajo fino, delicado y perfecto de la docente. El texto traza un descarnado análisis de los puntos geográficos que atraviesan de forma transversal el sistema educativo educacional chileno bajo ese tema autobiográfico. El relato abarca desde el periodo de formación del protagonista en la Academia de Aristóteles, que es una universidad pequeña reconocida por formar docentes problemáticos, maripanómanos y sindicalistas, pero que forman buenos profesores, o revolucionarios de clóset, que intentarán cambiar el rumbo de las cosas en este antiguo y a la vez con moderno reino clásico hasta su inserción en el sistema educativo. Así, en su origen se manifiesta desde el culturalismo estudiantil de antaño, desdibujado y resquerrajado desde un presente sombrino. El origen del personaje en este cuadro recuerda las ideas de Gordier, ya mencionadas por Cristian, respecto a la clase social donde procede la mayoría de los maestros y maestras, con pediomino de género femenino y profesorado nacional, donde salía cierto novel en los siguientes términos, cuando presenta los antecedentes curriculares de su altererio, el profesor Sísifo, donde se combina de forma lúdica el espacio referencial mítico del mundo clásico y Santiago de Chile, para revelar esa procedencia popular de clase baja, pero letra. Cita. Logos y cualidades personales. Rey de Éfira y Puente Alto. Subo una piedra todos los días, la dejo caer en la noche. Lector de novelas tristes, narrador histérico. Profesor Proleta, corazón corazón. En este sentido, resulta clave para sostenerse aferrado, acuesto y no sucumbir al final de cada año y evitar el envío de currículums y realizar tediosas entrevistas de trabajo. La noción de autoridad, ampliamente estudiada en el ámbito de la sociología, la filosofía, Hobbes, Weber, Foucault, por muchos, y más recientemente por Rausco, en específico, la autoridad de la acuesta en el aula, en la actualidad, entra en contradicción en su sentido clásico y tradicional, ligada con el autoritarismo, con las nuevas perspectivas más horizontales, con resultados de impar suerte, quien la generaría de oro. Tal es lo que se llama estudios de Parra, en Parra, en Parra, en Parra, en Parra, en Parra, en Parra. Sísifo, en este estado de transición del fenómeno de la autoridad, no sabe bien si comportarse como profe Manu o profe Paco, en el caso ocurrido con un estudiante relacionado con la droga en un establecimiento de los subrios capitalinos de Lares. Sísifo, así, subvierte la anacrónica construcción simbólica de este espacio como el segundo hogar que coadyuva a construir un mejor provenir. No es que odie la escuela, simplemente la asumo como una institución fracasada. Los niños, después de 12 o 12 años, son igual de inteligentes que si no hubiesen venido. Sus padres los levantan de la cama muy temprano para asistir a un lugar que detestan. Ellos desgrastran su energía en clases inocuas. Y para más remate, tienen que dar una prueba final que les permita congelar la carrera universitaria que los determinará de por vida o, peor, que los endeudará de por vida. Al final, todo radicaliza llanamente en sobrevivir, como se pueda, en las condiciones en las que toca desenvolverse. En eso se produce la carrera docente que tendrá luces y sombras con aportes agotados a la vida de cada estudiante. Queda descartado, así, la utopía de sonidos maximalistas y libertarios, cuya semántica estaba Carlos Ligueres y sospechado hoy en día, con la educación como vehículo para alcanzarlos y al docente como paradigma y punta y lanza de esa quimera. En suma, el texto representa una interesante perspectiva que desacraliza el acto pedagógico incluso en la antipedagogía para situarse en la vereda de la pedagogía en crítica, con tintes preguerianos, que le hablacíamos, o de francellanos. La historia ignorante que permite delinear la carrera de un noven docente en Chile que se forja en un sistema de caos en un recorrido marcado por los errores constantes, dudas, aciertos, reventías, sumisiones y aprendizajes permanentes de cada día que sólo lleva a concluir que no se trata de la formación de un agente de cambio en un sistema donde lo que menos importa resalta es la educación como tal, sino sólo de una figura social depreciada y cuya positiva carga semántica en el pasado que incluirá la noción autoritaria con licencia para elegir el castigar pero la autoridad al fin y al cabo se ha diluido en la era de vacío en términos de hipótesis. Muchas gracias.